Y hola amantes de la locura, mi nombre es Alberto y el día de hoy les voy a enseñar otro lugar muy bonito Este lugar, no sé el nombre exacto, se me olvidó preguntar un poco más, investigar un poco más sobre él Pero lo importante es que lo vean, en este lugar vienen muchas personas a tomar fotos Porque es un lugar muy bonito, tiene muchas piedras y tiene muchos como cactus Entonces les vamos a mostrar, vamos a intentar subir, también les vamos a enseñar una muy bonita vista En sí, como es todo este terreno, así que sin más comenzamos, lo vamos a llamar como... ¿Cómo lo llamamos? Lo vamos a llamar, como no tenemos el nombre exacto, el Cerro de las Piedras Blancas Se va a venir una segunda parte en donde ya va a haber contexto, pero por ahora solo quiero mostrarles lo genial que se ve Lo bonito que es, así que comenzamos Y bueno amigos, para localizar este lugar, está a la orilla de la carretera pasando San Francisco, si vienes de Chiautla Con dirección a San Miguel Ejido Y pues luego se va a ver este terreno como ya pudieron ver, está enorme, tiene muchísimos cactus Y tiene como que muchas, muchas piedras Entonces eso es lo que lo hace tan llamativo que su pasto está muy recortadito Se ve como si alguien le diera mantenimiento Esa es la razón de por qué el pasto está tan corto amigos La vaca, como es la jardinera, el profesional de la zona Lo interesante de este lugar para entrar, bueno, hay una casa que está cerca Que no sé si es el dueño, pero lo creemos En este caso no le pedimos permiso Pero yo creo que próximamente le preguntaré algo sobre la historia de este lugar Pero por ahora solamente nos aventamos a la brava para poder enseñarles los mensajes, la vista Pero bueno, les voy a seguir mostrando tomas épicas de este lugar, así que continuamos Hasta allá en la cima de este cerro amigos, vamos a estar en unos momentos Para que puedan ver toda esta hermosa vista Y es que como les digo, acá hay muchas piedras y eso creo que lo hace muy muy llamativo Y muy bonito, todas las piedras son como que de un mismo color, como de un color blanquizo Bueno, de lejos se ve blanco, también de acá Ahí están, vean Como cafecitas, claro, no sé Pero hay muchísimas Vean Por eso lo acabamos de bautizar como El Cerro de las Piedras Blancas Es un nombre muy bueno Primero par de amigos, nos estuvimos en un árbol muy genial que en esta temporada del año Está dando su fruto Y es el ciruelo Este bonito árbol Las ciruelas que son estas Vean De hecho, no sé si llamarle tipos o especies Pero hay diferentes ciruelas, unas más grandes, más pequeñas Más diferentes colores Este es amargo Pero hay algunos dulces muy buenos Entonces, este es un buen lugar para descansar Y disfrutar de las ciruelas Conforme vamos avanzando Nos vamos dando cuenta que hay muchísimas más piedras Y no hay como que mucho lugar plano donde pisar Creo que todo está lleno de piedra Pero No, no es como que hay pastitos, ¿saben? Entonces, ahorita vamos a continuar subiendo Este es el ciruelo Les voy a dar unas tomas de cómo es un ciruelo Por si alguien no lo conoce Porque me he dado cuenta que lo ven gente que es de Estados Unidos Que a lo mejor hace tiempo que no ven un ciruelo No sé si ya los hay ¿Allá hay ciruelos? Bueno, ok, vamos a mostrar un ciruelo y su fruto Pues esta ciruelo es así ¡Gracias! 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 aja ají ¡Gracias! ¡No mames! Primer lesionado, amigos Estas pequeñas cosas que están por acá Toda su hoja tiene espinas Y la arrocé tantito Ay, me dolió Como que tienen Tan finitas que se encajan, chequen Vean esto Todas esas malditas espinas Pero no nos va a detener Vamos a continuar Ya estamos subiendo, amigos Este, amigos, es el lugar perfecto Para que haya alguna serpiente Algún escorpión O algún animal ponzoñoso Escondido En todas estas piedras Y También es el lugar perfecto Para romperse Un tobillo Llegamos a otro ciruelo, amigos Y este está muchísimo mejor Porque tiene muchísimas ciruelas Chequen esto Todas esas bolitas rojas Es un fruto Y tiene bastante De hecho, tiene tantas Que incluso están en el suelo Vean Te ahorras Te ahorras el trabajo de cortarlos El que probamos allá abajo Estaba amargo este No sé qué tal sea Igual Está amargo Miren Encontramos Otra delicia Esta, amigos míos Es la famosísima pitaya Qué ojo Se supone que la temporada ya pasó Pero Lo que sí es cierto Es que si Lo que sí es cierto Es que si no hay pitayas En todos esos También tuvo que haber Pitayas ¿Se imaginan cuántos son? Vean Esta parte de la pitaya Tiene un pequeño hoyo Porque Los pájaros Las aves También les gustan tanto Que la pican Y se la comen Y lo que regularmente Aquí se hace Para aprovechar este fruto Y que no te la gane El ave O el pájaro Es que Se cubre con algunas mantas Con alguna tela Para que de esta manera El ave no pueda sentar Y no pueda picotear Todo ese fruto Porque realmente Son muy buenas Algunas incluso se venden Y pues para que no te las ganen Tienes que Cubrirlas Ahorita no hay demasiadas Creo que estas son Las que ya pasaron Porque se supone Que ya terminó la temporada Aún así Pues yo creo que sí Todo esto tiene que estar cubierto Para poder aprovechar Todo ese fruto Que sabe muy bueno Por cierto Si no lo han probado Y pues nada Vamos a la mitad Vamos a subir un poquito más Y seguiremos Mostrándoles Paisaje Aprovechando el camino Amigos Quería invitarlos A que se suscriban al canal Si no lo han hecho Porque como saben No he estado subiendo Videos constantemente Sin embargo Los videos que se suben Valen muchísimo La pena verlos Porque todos son así Mostrándoles lugares Geniales Lugares a los que tal vez No han ido O que solo han visto de lejos Y si quieren que visitemos Algún lugar en específico Igual déjenle los comentarios Que lo vamos a visitar Ya sea de la región Del estado O del país Y al estar suscritos al canal No se van a perder Ninguna de estas aventuras Que si bien no son Tan seguidas Vale la pena verlas También no olviden De seguirme en mi Instagram Alberto Eumana Guión bajo Eumana ¿Por qué Eumana? Porque la ñ No me la permitían Y también En Instagram De Lugo Lugo Art 18 ¿Cuál es? No ¿Cuál es? Luis 18 LA Luis 18 LA Porque nos acompaña En cada aventura Y Pues también sube Los bloopers De cada video Esta es la buena Así que Nada Suscríbete al canal Vamos a seguir mostrándoles Este bonito lugar Aquí nos vamos a continuar Nos queda todavía Este tramo empinado Pero recuerden Que entre más subamos La vista Va a ser mejor Así que Vamos a escalar Un poco Esta es la mensaja De ver el video Que no se cansan En caminar Pero Disfrutan De la hermosa vista Les digo que Todo esto Está lleno de piedras Creo que Esa es la más Llamativo De todo este lugar Y realmente Vale la pena venir Como digo No hay problema Si pasan Si quieren pedir Permiso Pues está bien Bueno amigos Este fue El cerro Que lo acabamos De bautizar Como el cerro De las piedras blancas Alguien sabe Cómo se llama Que me corrija Y escriba el nombre Para que todos sepamos Y pues nada La vista aquí Está hermosa El camino es pesado La mayoría De las personas Tal vez se queda abajo Sube un poquito Pero por ustedes Y porque nos gusta La aventura Subimos Lo más que se pudo Ya está Allá el límite Como pueden darse cuenta Y disculpen Por no tener Tanto contexto Respecto a la historia De este cerro Pero no podía Esperar más Para mostrárselos Porque ya no había subido Videos en un buen rato Y dije Ok voy a mostrarles Este hermoso cerro Para que se queden picados Y el siguiente Porque va a haber un siguiente En donde vamos a hablar De la historia De este cerro Lo disfruten aún mejor Ya sabiendo Lo hermoso que está La vista Vamos a seguir subiendo Un poquito más En el siguiente video Así que una vez más Los invito a que se suscriban Al canal A que le den like Y pues nos vemos En una próxima aventura Vamos a seguir Bajando en estos momentos Tiense en la suerte Que no nos caigamos Síganos en nuestro Instagram Alberto Luis Y recuerden Que no pare la locura Adiós Creo que es de lo que sí Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!